¿Ya no? ¿Estás de acuerdo? Estamos haciendo una relación y la vamos a dedicar especialmente a todos aquellos caballeros que nos han sancionado Que casi no existe eso A aquellas relaciones que se rompen por medio del Facebook Que mandan una foto, oye, del Whatsapp Que estoy con mis abuelitos, tengo un chat Pero hay tanta cosa que voy a los chicos de aventura Me acabo de los chicos de aventura y me siento Ay, ¿qué te puedo decir? Uuuuh, estoy tenido la reflexión de los chicos de aventura I've got the 17th Avenue Abelante el Instituto de wanta ¿Ya no? ¿Estarás claro? ¡Levamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!